¿Qué es Fidel? Y así mandó a buscar a uno de los cabecillas capturado. Esto ocurrió en Topes de Collante. Y Fidel planteó que quería conversar a solas con el prisionero porque sentado uno frente al otro, Fidel le preguntó, ¿por qué te alzas contra la revolución? ¿Por qué combates la revolución? Y el individuo empleó una frase que repitió hasta el cansancio cada vez que Fidel le hacía la pregunta. Y este cabecilla contra revolucionario... ¿Y qué decía? Le decía que él se había alzado porque estaba por la democracia representativa, por el parlamento. Y Fidel le decía, bueno, pero tú tienes que saber por la edad que aquí el parlamento nuestro, un parlamento en su mayoría de bandidos, de pillos, de ladrones, que no decidían nada en los destinos del país, que era una mascarada de democracia. Y entonces Fidel le volvía a hacer la pregunta y el individuo volvía a decir lo mismo. Y llega un momento que Fidel se desespera un poco, cosa que no es característico en él, pero ocurre. Tomó al prisionero por la ropa por aquí y figúrese, Fidel Castro, que es un gigante con aquel hombre que era mucho más pequeño que él, lo alzó con furia. Y en ese momento él y yo cruzamos una mirada. Él se dio cuenta que estaba fuera de sí y lentamente bajó al prisionero hasta la silla, le dio la espalda y se fue. Y entonces Fidel, para sorpresa de aquel hombre, Fidel le pidió disculpas. Le dijo que había estado un tanto fuera de sí. Reiteró que, por favor, que comprendiera esta situación y quería continuar la conversación con él. Y a partir de ese momento desarmó moralmente al prisionero, que entonces sí entró en una conversación con Fidel, tal como Fidel quería, para ver cuáles eran realmente los motivos de su acción contrarrevolucionaria. Y bueno, pues comprendimos una vez más quién era Fidel. Fidel.